Esto no es un descubrimiento, es algo que yo de Arlaguno creo que fue una de las primeras cosas que aprendí, que es un manejo de celulitis, no veíamos tanto de cara, veíamos más de miembros inferiores, piernas, clásicamente aumento de volumen, con o sin fiebre, dolor, rojo, con o sin ampolla, con o sin puerta de ingreso. Creo que el diagnóstico de celulitis es claro clínicamente, no hay una prueba que me diga, una resonancia, no, esto es celulitis o es otra cosa, el diagnóstico es clínico. Por lo tanto, eso me debe llevar a aplicar el tratamiento, no, que no es tan difícil. Ya hay guías, yo he hecho la reseña de hace más de 15 años, las últimas guías que están publicadas del tema, pero no es que se ha inventado algo en los últimos 15 años, simplemente son actualizaciones, de acuerdo, por ahí alguien pone estadísticas actuales, etc. Pero el manejo no ha cambiado, el manejo sigue siendo el mismo, la primera terapia de elección son penicilinas. Bueno, esta es la guía del NICE, ¿no?, británica. Ellos tienen fluoxacilina, nosotros no, pero el medicamento similar acá es la oxacilina en parenteral y la diclooxacilina en bioral. La dosis es igual, bioral, 500 son gramos, la dicloxa viene de 500, y viendo en osa, un gramo a dos gramos, cada, bueno, acá ponen cada seis horas, nosotros hemos indicado a veces hasta cada cuatro horas, porque, bueno, en otros países usan medicamentos bioequivalentes, ¿no?, acá no sabemos si un medicamento tiene una equivalencia o no, ¿no?, tenemos que confiar. Y esto de la guía americana, pues desde el 2014, por lo que les decía, pues, ¿no?, que no hay más descubrimientos, no va a cambiar el diagnóstico ni el manejo en estos años. Quizá por ahí esté aumentando en algunos países más el estafilococo meticilino resistente, ¿no?, pero el estándar es así, ¿no?, dependiendo si es estafilococo o estrepto, si desarrolla empétigo o si desarrolla celulitis, estos son las alternativas. Oxacilina en la cabeza, pero también se puede usar cefasolina, que es una cefalosporina primera, o cefalexina también, ¿no? Algunos también reportan ahí doxiciclina, cotrimoxasol, no creo que usemos, todavía hay resistencia a las sulfas, ¿no?, por el exceso de uso en los 80, 90, quizá 2000, ¿no? Entonces, aquí no hay nada que descubrir, ¿no? No tiene ningún sentido indicar ceftraxona, para una celulitis estamos hablando. La ceftraxona es una cefalosporina, perdón, de tercera generación y cubre más gran negativo. Por eso se usa generalmente para manejo de neumonía, para manejo de E. colis, que no son bleu, ¿no?